Hugo Sonero, Diego 3000, Ángel Medellín, ¿cómo se llama? Vamos a bailar sabroso, señoras de Diego 3000 Mira que sabroso hoy Vamos a bailar, bailar, bailar gozala, bailar Vamos a bailar Vamos a bailar, bailar gozala, bailar Vamos a bailar sabroso, señoras de Diego 3000, Ángel Medellín, ¿cómo se llama? Vamos a bailar sabroso, señoras de Diego 3000, Ángel Medellín, ¿cómo se llama? La música de Colombia La música de colores Mira que sabroso Esta noche, con mucho cariño, para mi carnal el doctor, Alfredo Marquez, donde quiera que te encuentres Mira que bonito bailar la gente Mira que sabroso